Problema de práctica de inversión en bienes raíces con una hipoteca de tasa ajustable de Onenote, o un brazo sin límites. Y prepárense, porque estamos subiendo las apuestas con los bienes raíces. Aquí estamos en Onenote. Si tiene acceso a Onenote, le gustaría seguirlo. No está obligado a hacerlo, pero si lo desea, estamos en el icono del lado izquierdo. Problemas de práctica pestaña hacia abajo en el 5100, brazo hipotecario de tasa ajustable, sin límites. Tab también nota cuando use una nota, eche un vistazo a la herramienta de lectura inmersiva. Nuestras presentaciones también estarán en el área de texto con el mismo nombre, el mismo número, pero con transcripciones. Transcripciones que se pueden traducir a varios idiomas diferentes y escucharse o leer en ellas. Cerrando el icono obtuvimos nuestra información arriba cálculos en abajo, estamos pasando de la tarifa fija a las tarifas ajustables. Los brazos en este momento, a medida que pensamos en ellos, siempre queremos estar comparando y contrastando para ser como el estándar. Así que pensamos en el estándar, que generalmente sería la tasa fija a 30 años. Piense en la tabla de amortización en relación con ella. Y luego pensar en los ajustes con más tipos de exóticos o nuevos, o lo que llaman innovadores, que a menudo son tipos de escenarios más riesgosos, incluidas las tarifas ajustables. Comenzaremos con una tarifa ajustable que no tenga ningún tope, y luego le agregaremos algunos topes. Primero hagamos nuestra comparación. Primero vamos a ver la tasa fija, para que podamos ver cómo se ve la tabla de amortización. Así que aquí vamos a comparar eso con el brazo que tenemos la casa 100 mil no vamos a poner nada, porque realmente solo estamos enfocados en el préstamo. Así que estamos imaginando un préstamo a 100.030 años. Es decir, 360 meses, 30 veces 12 la tasa. Vamos a empezar con el 10%. Recuerden, las tasas pueden ser diferentes dependiendo de dónde se encuentre en economía, en un momento determinado, pero solo vamos a usar el 10% aquí en la tasa. Si tuviéramos que calcular nuestra tabla de amortización, entonces tendríamos el préstamo en la parte superior. Los pagos se fijarían en 878, aproximadamente para todo el período de tiempo, que calculamos usando la función de pago, que, si sumamos centavos, es 870, 7.57. Y luego el interés se calcularía usando esa tasa del 10%, y tendríamos nuestro préstamo totalmente amortizado, que se amortizaría sobre el P a lo largo de la vida. ¿Y ser bonito, fácil o fácil para una tabla de amortización? Sé que no son tan fáciles, pero hemos hecho muchos de ellos, y esta sería la tabla de amortización directa a lo largo de los 30 años, lo que nos llevaría a cero. Finalmente, al final, teniendo la misma cantidad de los pagos a medida que avanzamos, tenemos las diferencias entre el interés y el capital a medida que avanzamos. Ahora vamos a poner el giro en su lugar. Vamos al brazo. Así que tenemos la tarifa ajustable en este momento. Así que vamos a ver primero cuál será esa tasa. Así que tenemos el préstamo a 100.000 todavía a 30 años, 360 períodos. La tasa inicial. Vamos a empezar con el 8%. Recuerden, cuando se observan estas armas, normalmente estarán vinculadas a un índice de algún tipo, siendo el índice una especie de reflejo del mercado en general, que suele ser como una tasa de referencia en la que se puede basar la tasa de blindaje, que normalmente será algún múltiplo o algún aumento del índice. Sin embargo, la primera tasa en los préstamos de tipo brazo a menudo, por supuesto, no estará vinculada al índice. Y en realidad podría ser más baja en algunos casos, porque podrían tener un tipo de tasa de cotización en cotización, que serían las tasas más bajas al principio, que, por supuesto, esperan que aumenten con el tiempo el banco, y luego recuperar su dinero cuando obtengan los intereses por las tasas más altas que se espera que ocurran más adelante en el préstamo. Por lo tanto, se puede esperar que la tasa primaria, la tasa inicial, sea más baja, posiblemente, si están tratando de comercializar los préstamos, porque entonces los pagos serán más bajos por adelantado, y luego esperarían que los pagos aumenten. Claramente, el banco debería estar preocupado. Uno pensaría que ellos también estarían preocupados, si la persona puede pagar los pagos más adelante. Sin embargo, debido a la rareza de los mercados en estos días, el banco podría estar esperando vender el préstamo en el mercado secundario y así sucesivamente. Por lo tanto, es posible que no estén tan preocupados como lo estarían de otra manera. Y por lo tanto, tienes que ser cauteloso con esto y tener esto en cuenta, ver si puedes recoger los préstamos y lidiar con el alcance del préstamo, de los aumentos que podrían ocurrir con el tiempo. Así que tenemos la tasa inicial en el 8%, el margen va a ser del 2%, así que sea cual sea el índice, vamos a decir que la tasa va a ser un 2% más alta que el índice. Básicamente, el índice va a medir lo que está sucediendo en el mercado. Estamos basando nuestra tasa en el índice, aumentándola en un 2%, no vamos a aplicar ningún tope de pago ni ningún tope de tasa en este momento. Así que eso va a ser todo. Así que si vamos a nuestra tabla, abajo, vamos a tener nuestras columnas el año, el índice, la tasa, el pago, la espalda, equilibrar. Y luego también nos gustaría echar un vistazo al flujo de caja. También haremos un pequeño gráfico sobre esto, y luego haremos nuestras tablas de amortización eventualmente basadas en él, para que podamos, podamos agrupar todo cuando tengamos estos tipos de préstamos más complejos en una tabla, e intentar calcular la tasa y el saldo a medida que avanzamos. Sin embargo, siempre es útil compararlo con una tabla de amortización. Recomiendo encarecidamente trabajar el problema de esta manera en Excel, lo que hacemos ahora el índice. Vamos a decir, estos son los números índice. ¿De dónde sacamos estos números? En la práctica, tendrías que obtener estos números del índice cuando estamos comenzando el préstamo. Si empezamos el préstamo desde cero, no sabemos qué va a pasar en el futuro, porque lo único que podemos hacer es proyectar lo que va a pasar en el futuro. Por lo general, el índice es un reflejo de lo que está sucediendo en el mercado. Entonces, si la inflación sube y así sucesivamente, las tasas de interés suben y así sucesivamente, entonces el índice subiría. El índice, por supuesto, también podría bajar. Si subiera, normalmente sería malo para nosotros. Si bajara, normalmente sería bueno para nosotros. Por lo tanto, es posible que queramos ejecutar diferentes escenarios. Entonces, cuando estamos pensando en el índice y estamos sacando el préstamo, entonces podemos hacer proyecciones en los futuros. Y probablemente queramos hacer el mejor de los casos. En el peor de los casos, podríamos tratar de hacer múltiples escenarios diferentes y ver si podemos hacer algún tipo de análisis porcentual para pensar, ya sabes, cuál sería el escenario promedio para mitigar nuestro riesgo, para pensar en cuál será el riesgo. Y, obviamente, cuando se tiene una hipoteca de tasa ajustable, la mayor parte del riesgo de la fluctuación de la tasa recae en el prestatario. Y luego, si aumentara los límites en términos de un límite de tasa o un límite de pago, entonces también está mitigando parte de ese riesgo para el prestatario. Así que podemos pensar en estas dos formas. Puedo pensar en ello desde el principio. Estos números del índice desde el principio, los estamos proyectando para pensar en lo que sucederá en el índice. O podemos pensar en ellos después de que hayan pasado 5 años, y lo que ha sucedido con respecto al índice, me gusta pensar en ellos desde el principio, como si estuviéramos tomando la decisión, proyectando lo que creemos que va a suceder en el índice, y luego basando nuestras proyecciones en eso para averiguar qué va a suceder en nuestras tasas y nuestros pagos. Y de nuevo, es posible que queramos configurar esto en Excel de tal manera que luego podamos vincularlo al conjunto de datos, de modo que podamos hacer diferentes proyecciones sobre el índice y llegar a diferentes resultados, y luego hacer nuestro análisis y juicios a partir de ahí. La tasa inicial va a ser del 8%, no se va a basar en ningún índice, porque, de nuevo, esa podría ser la tasa de adelanto, la tasa de punto de partida, por lo que podría no estar vinculada a ningún índice. El segundo, el índice estaba en el 10%, nuestro margen es del 2%, por lo que es un cálculo bonito y fácil, que se incrementa en 2, estará en el 12%, el índice que vamos a decir subió al 13% en el tercer año. Eso es lo que estamos proyectando que suceda. Y eso significaría que nuestra tasa subiría a 15. Y luego vamos a decir que el índice proyecta subir a 15, lo que sería nuestra tasa subiría a 17, y luego proyectamos que vuelve a bajar al 10%, lo que significa que más 2 nos llevaría al 12%. Así que si fuéramos a trazar el índice, que, de nuevo, realmente no sabemos si vamos a, vamos a tener que, va a medir el mercado y nuestra tasa, se vería algo así en un gráfico correcto. Tenemos el índice haciendo lo que sea que haga el índice, y vamos a estar básicamente en paralelo a él, con un margen del 2% por encima de él, así que el índice podría hacer cualquier cosa. Recuerde, el índice podría bajar. Podría ser algo beneficioso. Podría ser algo no beneficioso. Nuestro objetivo es básicamente mitigar el riesgo, calcular lo que creemos que será el riesgo, y luego tomar medidas y hacer que nuestro proceso de toma de decisiones se base en él. Así que podemos hacer nuestros cálculos de pago una vez que tengamos el índice, y nos centraremos más en ellos más abajo. Pero tenga en cuenta que puede hacer los cálculos de pago utilizando una función de pago, y le echaremos un vistazo en breve, en función de la tasa y el saldo anterior, que voy a poner aquí. El saldo del préstamo será de 100.000 cuando hagamos esto en Excel. Si hacemos esto correctamente, podemos copiar el cálculo del pago. Pero tenga en cuenta que los pagos serán escalonados o dependientes del saldo anterior, por lo que una vez que lo copiemos, no se completará correctamente hasta que calculemos el saldo en todos y cada uno de los pasos. Y hay dos formas de calcular el saldo. Por ejemplo, una es que una vez que tenga este pago para el primer año, y vamos a seguir actualizando o revisando en forma de esta hipoteca de tasa ajustable, la tasa cambia anualmente. Así es como decimos que está configurado. Podría configurarse de otra manera, ¿verdad? Podría tratar de establecer, ya sabe, el préstamo se puede configurar como el préstamo quiera configurarse. Pero vamos a decir que vamos a estar revisando el cambio de tasa anualmente aquí, lo cual es algo estándar. Entonces también podríamos ir a la tabla de amortización, y luego ver qué pasaría con este monto de pago. Y esa tasa, al cabo de un año, ¿cuál será nuestro saldo? O podríamos hacer un cálculo para calcular este saldo final dado este monto de pago. Así que lo hacemos de ambas maneras, en Excel, y haremos un pequeño ejemplo de ello a continuación. Una vez que hagas un cálculo de pago, si usas un cálculo de pago aquí, puedes copiarlo, pero nuevamente, será un poco dependiente. Por lo tanto, estos dos formatos dependerán. A continuación, realiza el segundo pago en función de este número. Y luego puedes calcular tu saldo en función de la tabla de amortización, o copiar la fórmula, o con una fórmula. El próximo pago se puede calcular para el tercer año. A continuación, puede calcular el saldo final en la tabla. Ya sea con la tabla de amortización o con una fórmula, y luego calculamos el siguiente pago en función de los 17 y así sucesivamente. Una vez que tengamos esta información en nuestra pequeña tabla aquí, también podemos pensar en un escenario de flujo de efectivo. ¿Cuál sería el flujo de caja? Entraré en esto con un poco más de detalle, pero nos permite hacer un cálculo de TIR para obtener una tasa promedio, en esencia, o la tasa a la que esta serie de pagos sería cero en una pequeña tabla rápida y agradable aquí, que sería similar a, pensando en la tasa promedio de los préstamos dado el hecho de que tenemos estas diferencias que están sucediendo. Bien, tenemos este pequeño gráfico que nos da esa idea. Vencemos en esto con un poco más de profundidad. Ahora centrémonos solo en el monto del pago. Entonces, si tengo el índice y calculamos la tasa en función del índice, entonces podemos revisar y hacer nuestros cálculos de pago en función de eso. La primera es bastante sencilla. Solo diríamos que hemos visto esto en el pasado con las hipotecas fijas, aunque vamos a hacer un pequeño giro en el área de números, por lo que diría que PMT negativo para calcular el pago. ¿Cuál sería el pago? Sería la tasa. La tasa sería esta. 8% vamos a dividir eso por 12, porque queremos la tasa mensual, y esa sería una tasa anual. Y luego vamos a decir coma el número de puntos. Vamos a calcular un poco diferente. Vamos a poner paréntesis y lo voy a tomar en años primero. Primero me gustaría calcular los años y luego multiplicarlo por 12. Eso nos permite copiarlo un poco más fácilmente si tuviéramos que hacer esto en Excel. Así que recogemos los años, que son 30 años aquí arriba. Lo hacemos absoluto, porque eso no está en nuestra tabla, está en nuestro conjunto de datos, por lo tanto, el signo de dólar antes de la L y el 5, en este caso, menos N3 que N3 está haciendo referencia a este aquí mismo. Está haciendo referencia a ese. Entonces, cuando lo copio, ese siempre estará allí, y luego más 1, que está codificado o escrito allí. Entonces, ¿por qué haría eso? 30 menos 1, más 1, ¿no es solo 30? Aún así, sí, lo es, y eso es lo que queremos 30, pero lo queremos de tal manera que cuando copie esto, tomará 30 menos 2 más 1, que será 29, que será el cálculo adecuado si lo copio. Así que esa es la lógica de por qué lo estamos configurando de esa manera. Cerramos los paréntesis, lo multiplicamos por 12, porque ahora miramos los años y necesitamos los meses, así que lo multiplicamos por 12, luego comemos el valor presente. Entonces el valor presente va a ser el monto del préstamo, que no puedes ver aquí, pero sería el saldo anterior de los 100,000 en ese caso. Y luego, esa va a ser la primera, si copio esa celda. Luego, en el segundo, se vería como este pago negativo calculando la tasa. Pero ahora la tasa es de este 12%, porque está subiendo de 8 a qué, a 12. Y entonces, sí, voy a dividir eso por 12, luego por coma. Luego tenemos los corchetes L5, que ahora se han copiado con el mismo número. Eso se refiere a este 30 arriba. Eso está fuera de la mesa. Es por eso que es un negativo absoluto. Ahora esto se movió hacia abajo de N3 a N4, que movió esto de 1 a 2. Así que ahora es menos 2 más 130. Menos 2 más 1 son 2,929 años, que es lo que queremos cerrando los paréntesis. Pero ahora lo queremos en meses. Así que tomamos esos 29 años, y los multiplicamos por 12 para obtener los meses, y luego la coma, y necesitaríamos el saldo anterior para recogerlo. Y vimos, hablamos de cómo íbamos a conseguir que a medida que avanzáramos el saldo anterior, que ahora es este 99,165, calcularía el próximo pago. Entonces podemos copiar esa fórmula, recordando que estas fórmulas pobladas solo se llenarían, una vez que calculemos el saldo final también, porque están un poco escalonadas en ese formato escalonado. Ahora, el cálculo del saldo final, puedes hacer el saldo final de un par de maneras diferentes. Puedes recogerlo de la tabla de amortización a medida que avanza. O si quieres hacerlo rápidamente, puedes hacerlo en la tabla de aquí. Todavía recomiendo hacer tablas de amortización, porque son una muy buena verificación de que estás haciendo las cosas que sabes correctamente a medida que avanzas. Te dan un poco más de confianza de que las cosas van bien a medida que avanzas. Así que vamos a hacer nuestro cálculo de pago. Puede haber un par de formas diferentes de hacer esto. Voy a hacerlo de esta manera aquí. Estamos. Vamos a usar el esto va a ser para este 99,160. Vamos a decir Q3 que va a tomar esto antes de vender el monto del pago, y luego dividirlo por y luego vamos a hacer nuestro cálculo de pago. El cálculo del pago se establece entre paréntesis en la tasa. La tasa sería ese 8%, y luego lo tomaremos dividido por 12 para obtener la cantidad mensual, la coma, el número de periodos, el número de periodos que se están recuperando, los periodos de arriba, eso va a estar fuera de nuestro conjunto de datos. Es decir, 30. Lo hicimos absoluto porque está fuera del conjunto de datos. Y luego menos 1, menos 1 es ese de aquí, ese va a copiar todo el tiempo. Así que son los 30, los años menos este año, en los que estamos actualmente. Así que estamos en 29 años multiplicado por 12 para obtener el número de meses, y luego coma en lugar de en el lado del pago, en el valor presente, en lugar de tomar el saldo del préstamo, vamos a tomar 1. Así que estamos respaldando el saldo del préstamo con esta fórmula que nos daría, luego el 99.165, si lo copiamos hacia abajo, entonces el siguiente sería igual a Q4, copiándolo hacia abajo, esa sería esta celda. Y luego vamos a dividir eso por PMT negativo, y la tasa va a ser entonces el 12% dividido por 12 comas, número de puntos es L5, fíjate que es el mismo que la celda anterior. Esos son los 30 aquí abajo en años menos N4 que ha cambiado. Eso bajó de 1 a 2. Así que eso sería 30 menos 2 o 28, y luego cerraría los paréntesis por 12 para pasar de años a meses, y luego la coma, y luego solo tenemos un 1 aquí como en el valor presente que nos dio el 98.758, ahora si copiamos eso, entonces de nuevo, esto lo calculará sin necesidad de ir a la tabla de amortización, aunque tenga en cuenta que tenemos ese problema de apilamiento, que va a depender del pago para calcular, calcular el saldo final. Así que podemos comprobar esto en términos de la tabla de amortización. ¿Qué va a pasar si tengo que tratar de amortizar esto? Entonces, si me desplazo hacia abajo, así es como se ve nuestra tabla de amortización. Tendríamos que cambiar básicamente los pagos. Así que ahora el primer pago se basa en S733, y la tasa se calcula en base a S8%, así que en otras palabras, si tuviera que calcular la tasa a medida que avanzamos 100.000 veces el punto O, 8 dividido por 12, ahí es donde obtenemos el número 660, 6.66 aquí. Y luego lo conseguimos bajando, y luego cambia al siguiente. Un año después, ese es el 1.023.73 que es alrededor de 1.024 y ahora la tasa cambió al 12%, así que en otras palabras, si tomo este saldo anterior, 99.199.165. Por el punto 1, 2 dividido por 12, obtenemos aproximadamente el 992, y luego cambia para el año 3 a esta cantidad, 1.254, y luego tuvimos que cambiar la tasa de interés. Así que puedes ver cómo esto se ve afectado en el camino hacia abajo. Ahora, fíjense, si cambiamos todo esto después del quinto año, ahí es donde nos detuvimos. Así que simplemente copiamos ese cambio hasta el final. Y luego, si hacemos esto correctamente con la tabla de amortización, podemos verificar dos veces con este tipo de préstamo que el establo de amortización aún se amortizará por completo, o llegará a cero, en otras palabras, después de los 30 años, lo cual es bueno, y podrías hacer eso básicamente a medida que avanzas. Así que echemos un vistazo a eso con un poco más de detalle, y hagamos una tabla de amortización, solo cambiando una cosa a la vez. Entonces, en otras palabras, si estaba en el primer año, y el segundo año aún no había sucedido, entonces puedo decir, está bien, eso significa que en el primer año tendríamos esto, este 734, y luego digamos que el segundo año acaba de suceder, y el tercer año aún le ha sucedido. Tendría el 734 y luego pasa al 1024, así que está el 102 para la tasa al 12%, lo copiaría todo el camino, como si eso fuera a suceder durante los próximos 30 años, porque no sé qué va a pasar después de ese punto. Así que estamos después del segundo año, e hicimos este cambio del primer año al segundo año, cambiando el monto del pago, cambiando el monto de los intereses, copiando ese cambio hasta el final. Y entonces podemos revisar nuestra tabla y decir, eso es lo que hace, eso nos hace retroceder, volver a cero en la parte inferior, aquí abajo, dándonos alguna indicación de que se ha hecho correctamente. Si vamos al tercer año, entonces puedo decir, digamos que nos detendremos después del tercer año. Esto es hasta donde hemos obtenido el 15% 1,253, así que ahora tenemos los pagos aquí, aquí, y ahora estamos en el 1,253 15%, así que si tomo, por ejemplo, el saldo del préstamo anterior, 9,875 8 por 1, 5 dividido por 12, obtenemos alrededor de 1,234, y luego tenemos la diferencia aquí, si copiamos eso hasta el final, porque todavía no sabemos lo que va a pasar en el cuarto año. Y mire la tabla de amortización, podemos verificar que estamos haciendo esto correctamente, porque debería, una vez más, amortizarse por completo dado el hecho de que estamos cambiando tanto la tasa como el pago, si lo hicimos al cuarto año. Así que ahora estamos en el cuarto año, 17% 1,410, así que ahora en el primer año, fue 71,024,125, y luego en el cuarto año, estamos en el 14,101,410, y la tasa fue del 17%, así que si tomo este saldo anterior aquí, que es el 98,510, por el punto 1, 7 dividido por 12, obtenemos el 1,396, aproximadamente, y si no sabíamos lo que sucedió en el año 5, y copiamos eso todo el camino, estos pagos hasta el final, y el nuevo cálculo de intereses, de nuevo, todo esto debería funcionar, aunque se esté volviendo un poco gracioso, pero aún así se amortiza por completo. Así que eso es algo bueno. Y luego, en el quinto año, vamos a decir que vuelve a bajar al 12% y el pago a 1029, y eso es todo lo que sabemos en este momento, a pesar de que es un préstamo a 30 años. Así que vamos a decir, muy bien, vayamos al quinto año. Ahora estamos en el 1029, bajamos al 12%, así que en otras palabras, si tomo este 98,318, por el punto 1, 2 dividido por 12, obtenemos el interés del 983, y una vez más, si copio eso hasta el final, porque solo estamos a medio 5 años, debería estar completamente amortizado en este punto. Así que no sabemos lo que va a pasar de un año a otro, pero al menos podemos conectarnos a la tabla de amortización a medida que avanzamos, y darnos alguna verificación de que estamos haciendo las cosas correctamente, dado el hecho de que la tabla de amortización se amortiza por completo al final del proceso. Ahora, si volvemos a nuestro conjunto de datos aquí, así que tenemos este pequeño conjunto de datos que nos da los pagos y el saldo. El equilibrio aquí. Tenga en cuenta que podemos verificar el saldo a medida que avanzamos. Así que podemos, podemos mirar ese 99,165, el 98,758, el 98,510, así que vamos a comprobarlo muy rápido. De la otra manera, podemos mirar estos saldos finales, podemos elegir el 99,616, después del año 198, 758, después del año 298, 510, después del año 398, 318, después del año 4, y 97,732, después del año 5. Así que podemos, podríamos haber sacado esos saldos finales de la tabla de amortización, o calcularlos con una fórmula, y luego verificarlos dos veces en la tabla de amortización, y luego podemos obtener un tipo de flujo de caja rápido agradable con este pequeño método de cálculo que hemos usado aquí diciendo que comenzamos con los 100,000 que representan, el dinero que podemos imaginar que obtuvimos del prestamista, y luego tomamos ese dinero y se lo pagamos al vendedor para comprar la casa. Y luego podemos imaginar las salidas, que serían simplemente los pagos, y habría 12 de ellos por año. Así que podría tomar las salidas, en este caso, el año 1, 730, 3.76 por 12, eso nos daría 8805 año 2, obtuvimos los pagos de 102 3.73 por 12, nos daría el 12, 285, y así sucesivamente. Y luego podemos ver la tasa interna de retorno, la tasa a la que esta serie de pagos sería 0. Y eso nos debería dar una idea teniendo en cuenta en el tiempo el dinero, el costo del préstamo, en base a si estuviéramos usando una proyección, por ejemplo, esta estimación de lo que va a pasar con el índice, y lo que va a pasar con la tasa. Y luego, a menudo, tomábamos esa tasa interna de rendimiento, y posiblemente la usábamos como un indicador de si sería una buena inversión en comparación con otras inversiones. Posiblemente esa sería una idea de usar eso para que podamos tirar de eso. Tendríamos el 12.43, así que es como la tasa de interés promedio en la que puedes pensar. En otras palabras, si se calcula como la tasa promedio, se puede intentar hacer eso, pero no es tan preciso como una TIR, que es la tasa a la que la serie de pagos sería cero. Pero puedes pensar en ello como, bueno, si tomo el 8% más el 12% más 15% más 17 más 12 y lo divido por 5, obtengo un 12.8, así que de nuevo, eso no es tan preciso en general, como una tasa interna de retorno. Toma en consideración el dinero del valor del tiempo, la tasa a la que esta serie de flujos de efectivo sería cero, pero, ya sabes, más o menos la misma idea. Sin embargo, tenga en cuenta que esto no es completamente preciso, también porque lo estimamos anualmente en lugar de mensualmente. Por ejemplo, este 8805, utilizando este método de cálculo, supone que el pago se produjo al final del año. Cuando en realidad, sabemos que sucedió en 12 puntos iguales a lo largo del año, 12 meses dentro del año. Eso significa que este 12.43 no es tan preciso como si lo calculáramos mensualmente, por lo que podríamos calcularlo mensualmente, y veamos nuestras herramientas allí. Recuerde, mientras hacemos esto, si tuviera que proyectar usando este método, lo que querría hacer es, básicamente, ejecutar diferentes escenarios, porque no sabemos qué va a suceder con el índice. Así que básicamente diría, está bien, ¿cuál es el peor de los casos? ¿Podría? Estaría bien. Y el peor de los casos sería el mejor de los casos. Y entonces, ¿cuál es el escenario probable? ¿Hay algún tipo de tasa o porcentaje que pueda estimar cuál sería el escenario probable, y luego basar mis decisiones en ese tipo de análisis? Y luego también, por supuesto, se puede comparar esta estructura de préstamos con otras estructuras de préstamos, posiblemente estructuras de préstamos que son brazos con topes, o posiblemente con estructuras de préstamos de tipo estándar, y así sucesivamente. También puede que tengas el préstamo, o que esperes tenerlo, digamos, por cinco años, y luego vas a vender la casa o algo así, o tres años o algo así. Así que el marco de tiempo es otra cosa que podría variar con el tiempo. Ahora, recuerden, obviamente, que la mayoría de este tipo de préstamos, cuando la gente los contrae, que la expectativa es que el valor de la vivienda va a subir básicamente para siempre, ¿verdad? Y lo más probable es que, con suerte, el valor de las viviendas suba y luego, si hay algún problema, al menos se tenga el valor neto de la vivienda y así sucesivamente. Pero sabemos que los valores de las casas, las viviendas, las propiedades pueden bajar. Es decir, ha sucedido. El peor de los casos sería que el valor de la propiedad bajara, y ahora posiblemente sea incluso menor o igual al préstamo, y luego la tasa de los pagos suba. ¿Qué tipo de cerradura podría encerrar a las personas si en realidad estaban tratando de vender la casa a un precio más corto en un periodo de tiempo más corto? Así que ahí es cuando, ya sabes, la gente se pone cuando las cosas se encierran. Podría ser encerrado de esa manera. ¿Bien? Entonces, en cualquier caso, si luego vamos aquí, decimos, nuestro brazo, calculemos nuestro brazo durante toda la vida del préstamo, aunque solo tengamos 5 años de información de pago se parece a esto, tendríamos nuestros pagos, nuestros pagos por mes. Ahora los 100.000, es lo que recibimos para comprar la casa del préstamo. Y luego nuestras salidas fueron 734, subieron a 1024, subieron a 1004, 10, 1000, luego pasaron a 1029, y eso fue lo que fueron para el resto del préstamo. Porque solo tenemos 5 años de datos y asumimos que está en ese 1029 durante el resto del flujo de tiempo, y calculamos que tendría un flujo de caja máximo de 273,189.83 y la TIR, la tasa a la que todo ese flujo de caja sería 0 sería el 12,29219 que, de nuevo, se puede utilizar para compararlo con otro tipo de inversiones. Y qué tan cerca está eso de nuestro HALC 12.43 aquí, si asumes lo mismo, pero asumes que lo vas a tener o vender en 3 años, puedes detener el flujo de caja mensualmente a 36 pagos, que sería 3 veces 12. Y ese sería el flujo de caja de los 34.645, la TIR, la tasa a la que esta serie de pagos sería 0 estaría en 11,39 en ese momento. Entonces, obviamente, cuando detengas el préstamo, vas a tener un impacto en este flujo de caja. Nótese también que esa última cantidad, los 99.763, si subo a 36 marcos de tiempo aquí, 36 marcos de tiempo aquí, después de 3 años, estarían justo allí. Tendrías un saldo de préstamo. Tendría que pagar. Eso sería una salida. Si vendes la propiedad, 98,510, y luego también tendrías que pagar ese último saldo, 1,254, suponiendo que estamos pagando esto al final, y ahí es donde obtenemos ese 99 de esos 99.764, más o menos al final. Y luego, si lo hicieras durante 5 años, entonces se vería algo así. Conseguimos los 100.000, lo que redujo esto a 60 pagos, que serían 5 por 12. Aquí está nuestro flujo de caja. La tasa tira a la que la serie de pagos sería 0, 12.44, teniendo en cuenta que en el periodo 60, el último mes que 98.761, el mismo concepto, tendríamos que tomar el saldo final del préstamo que tendríamos que pagar en ese punto, más el último pago que haríamos. Ese 12.44 es un poco más preciso que el 12.43, que está bastante cerca del que obtuvimos cuando estimamos anualmente. Sí. Y luego también podemos. Si lo tomáramos anualmente, sería esta información, ¿no? El mismo tipo de cálculo sobre una base anual. También puede extraer esta información anualmente si crea una tabla dinámica con bastante facilidad. Así que lo haremos en Excel si quieres practicarlo. Lo hemos visto en presentaciones anteriores. Así que no voy a entrar en detalles aquí, pero si estás comparando diferentes escenarios como este, la pequeña tabla que hicimos arriba nos da mucha buena información año tras año, pero no nos va que podríamos agregarla en la tabla dinámica, digamos, por ejemplo, el interés por año. Y si sumas los intereses por año, eso podría ayudarte con los cálculos de impuestos y la deducibilidad de los posibles intereses también. Entonces, agregar la tabla dinámica se vería así, sumando los años y luego los pagos, solo los intereses, y luego obtuvimos este desglose año por año, similar a la tabla que construimos. Todavía tenemos los pagos, tenemos los intereses, que es algo que no estaba sobre la mesa y que pusimos antes. Así que, de nuevo, podría ser una buena herramienta para utilizar la tabla dinámica para poder actualizarla con diferentes escenarios, así como posiblemente tenerla en cuenta las implicaciones fiscales, etc. Así que...